Los Colemal Max tocan y danzan sobre esa colina en el corazón del Romerillo. Ahí están sus difuntos, ahí está el Panteón y el Día de Muertos es día de recuerdos y de fiesta. Esas 22 cruces gigantes representan 22 comunidades y parajes de San Juan Chamula, que tienen autoridad para enterrar a sus difuntos en ese cementerio. El primero de noviembre lucen esplendorosas entre la niebla de la mañana y los cientos de flores de Cempasúchil que las engalanan. El Panteón del Romerillo goza de una particularidad. Ahí no se permite la construcción de tumbas de cemento o ladrillos. Aquí las cruces se incrustan en la tierra y frente a ellas descansa una tabla, donde alguna vez posaron los restos del difunto durante la velación. Otro elemento fundamental ahora que se agregó en el cambio de la dinámica cultural es el refresco. Ahí se puede ver que en la ofrenda junto a las cruces hay botellas de Coca-Cola para honrar la memoria del muerto.